En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con una manifestación nacional de resistencia contra la reforma educativa, celebrarán los profesores su día este 15 de mayo. Para que ese día 15 haya marchas en todo el país, en todo, todo el país. Y Michoacán estaremos en México, junto con compañeros que están en el plantón. El 15 de mayo lo que queremos es que aparezca la voz de todos los maestros diciendo, aquí estamos para defender la escuela y aquí estamos para defender también los derechos que no son nada más de los maestros actuales, es también de los niños. En entrevista a Eugenio Rodríguez Cornejo, secretario técnico A de la sección, ha alcanzado a nivel nacional, mismo que aseguró en la entidad, ha permitido la suma del 80% de las escuelas de educación básica a un paro de labores durante 14 días. Hasta ahorita el reporte que nos dan los compañeros es que está alrededor del 80, 82% el paro en el estado. Ahorita con los eventos que ha habido del Día del Niño y el Día de Ayer, del Día de las Madres, los compañeros le dedicaron también tiempo a organizar los eventos socioculturales. Dijo también que este rechazo a la reforma educativa ha permitido que más de 600 mil profesores se amparen contra ella en el país, más de 55 mil de estos son michoacanos. Estamos calculando alrededor de unos 55, 60 mil. Lo que pasa es que se entregaron a nivel central, pero también se entregaron en los juzgados aquí los últimos, en el juzgado de Uruapan y en el juzgado aquí de Morelia. Autoridades de la Secretaría de Educación de Michoacán aseguran que el paro convocado por la CENTE no ha superado el 25% de adhesión, ya que la mayoría de los docentes que se han sumado lo han hecho de una forma escalonada. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.